Y hola, bienvenidos a su canal de Vero Readviews, donde amamos los libros, los gatos y aparentemente el café. Somos un poquito adictos. Pero bueno, el día de hoy te traigo un video un poquito diferente, pero similar al que alguna vez les traje acerca del Kindle, les diferencia los precios, para qué servía, etc. Te lo dejo por acá, el link, por si gustas ir a verlo. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de una aplicación que he estado utilizando en estos últimos días y yo quería compartirles que ustedes también vieran todo esto acerca de la aplicación de Script, para qué sirve, para quiénes. Por ejemplo, aquí les dejo algunos que he utilizado y los precios, tanto Kindle Unlimited, Storytel, Audible y pues bueno, ahora Script. Para que sepamos un poquito las diferencias de qué nos ofrece cada una de estas aplicaciones y también pues si quieres conocer un poquito acerca de mi opinión de cómo es que me ha ido, cómo me ha ido con cada una de estas aplicaciones, o cuál prefiero, o bueno, pues sí, cuál prefiero, pero actualmente, vamos a decirlo, al día de hoy, a 2023, cuál estoy utilizando y cuál te pudiera yo recomendar, dependiendo, obviamente, de tus gustos, tus necesidades, tu bolsillo. Si tú disfrutas de la lectura tanto en digital como en audiolibros, pero también quieres conocer un poquito más acerca de qué te puede ofrecer esta plataforma de Script, entonces, pues sí, vamos a comenzar. Ok, entonces nos vamos a estar moviendo entre diferentes pantallas para poder ir viendo, pues, la utilidad de esta aplicación. Aquí, la señora de los calcetines, no sé, no sabía que ella tenía un audiolibro. Se puede bloquear. Pero pues bueno, lo más principal, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué fregados le di clic? Bueno, pues, Script es una aplicación que puedes utilizar en tu teléfono, en tu iPad, pero también está la página web. Entonces, ofrece acceso a audiolibros, libros electrónicos, artículos, podcasts, partituras, documentos en estas suscripciones. En Script hay un montón de documentos de PDF que sube otra gente, inclusive tú puedes subir y todo el rollo, para, pues sí, para ver documentos que quieras descargar, que quieras ver. Entonces, aquí lo que me gustó, lo que me ha estado gustando últimamente desde que me suscribí, por cierto, ahorita tengo mi periodo gratis, según yo, todavía, de los 30 días, lo que me ha estado gustando es que cada vez que busco un libro y me doy cuenta que no está, como quiera, hay PDFs. Hay PDFs que puedes descargar y viene en la parte de documentos. Aquí, por ejemplo, nos pueden, nos podemos ir cambiando de idiomas, de inglés, español, portugués, italiano, digo, hay muchos, hay muchos idiomas. Por ejemplo, si tú te cambias en inglés, va a cambiar bastante en cuanto a la opción de libros que te muestran en un principio, ¿va? Entonces, yendo un poquito a la interfase, vamos a irnos a inicio. Y te puedes dar cuenta que, pues, nos dan como que opciones. ¿Está en español? Sí. Te dan como opciones, este, ya después de que tú hayas estado navegando un poquito, pues, digamos que su algoritmo va a ir identificando, más o menos, cuáles son tus gustos, tus intereses, y te va a ir sugiriendo, como, por ejemplo, aquí dice, similar a una casa llena de gente, uno que ya, pues, guardé. Algo interesante es que tienen libros de anagrama, este, de la editorial Anagrama. Últimamente me he dado cuenta que hay unos que están un poquito caritos, entonces, pues, bueno, acá están. Se escucha mucho perros, ¿verdad? No, disculpa, somos pet friendly aquí en la colonia. Ah, aquí está toda la sección de libros electrónicos, si te fijas, hay un chorro de categorías, y tú, pues, puedes ir hacia la que más te guste. Por ejemplo, a mí me gusta la de religión y espiritualidad. No es cierto. Sí, no sé, vamos a ficción contemporánea, que es una de las que más disfruto. Y aquí viene, por ejemplo, Brenda Navarro, con cenizas en la boca, no, cenizas en la boca. Este ya lo leí, cada vez vacías, está excelente. Y entonces, pues, te vas ahí explorando, ¿verdad? Lo que también me gusta de esta aplicación es, aquí no sé si se pueda, pero hay algunos libros en donde te va diciendo. Bueno, vamos a nuestra parte de noche, porque ahorita, en vez de escucharlo en digital, quieres el libro electrónico y te quieres poner a leer en la noche, le pones aquí, cambiar a libro electrónico. Y ya, hay muchos libros que tienen ambas versiones, tanto en libro electrónico como audiolibro, y eso, la verdad, está súper cool. Pones a la autora, pero no hay nada, a veces en los PDF lo encuentras. Por ejemplo, yo estoy leyendo este libro que es El efecto del aleteo de una mariposa en Japón. Entonces, le doy click y es lo mismo, o sea, tú puedes comenzar a leer. Ok, perfecto, aquí te voy a poner un video de cómo lo manejo en el iPad para que vayas viendo cómo es que hago mis notitas, cómo copio y pego, y pues que vayas viendo, pues, si las diferencias de leerlo en la web o leerlo en alguna aplicación. Bueno, comenzamos abriendo la aplicación de script en mi iPad. Como se pueden dar cuenta, pues, aquí tengo ya guardados los títulos que he ido anexando a mi lista de después, o para leer después, con la banderita. Qué libros te pudieran interesar, algunos PDF. Y eso es lo que les quería mostrar, donde dice, no estás seguro de qué leer. Te aparecen como que una lista de, no sé, comedias para enamorarte, bellas historias que alientan el corazón, los libros más populares en TikTok, libros que merecen cinco estrellas, y te despliega una lista al que le vayas a picar. Estas creo que son las películas que van a aparecer en el 2023. Y, pues, sí, te van apareciendo. Ah, si no lo he leído. Lo voy a poner en guardar. Más libros que te recomiendan según el algoritmo de los que hayas explorado, hayas leído o te hayan gustado. Es bastante simple la plataforma. Ahí, por ejemplo, lo tenemos en español. Puedes cambiar también en inglés o en algún otro idioma. Y, pues, te van a ir apareciendo algunos títulos. Lo que quería mostrarles es también que es muy similar a la Kindle, cuando le dejas picada como una palabra. Ah, bueno, perdón. Ahí puedes subir o bajar el tamaño de la letra, cambiar algo de color, dejarle picado, colocarlo en buscar y, pues, ahí te aparece. En caso de que tenga una traducción, te la coloca también el significado de la palabra y sinónimos y así. Ok, aquí está el ladito mío, mi gato, por si escuchan una respiración medio rara. Ok, te quería mostrar la aplicación de GoodNotes, que es donde hago mis notitas en mi iPad. No sé si GoodNotes esté disponible para algunas otras tablets, pero, pues, puedes investigar. Aquí, pues, lo que hago es descargar stickers o hacerlas o dibujarlas o qué sé yo. Y, pues, ir anotando significados, palabras, citas, frases que me gustan del libro. Si quieres un video más completo acerca de cómo hago los stickers, como algo más sobre la aplicación de GoodNotes y cómo es que te puede servir para anotar tus detallitos de lectura, pues, puedes preguntar y lo hago con mucho gusto. Ok, ya estamos de regreso y vamos a hacer una comparación. Quiero que te des cuenta qué tan impresionante es el catálogo de esta app. Nos vamos a ir moviendo entre pestañas. Vámonos a Goodreads, por ejemplo. Then we're gonna go... Vamos a Wanna Read. Para que en los libros que quiero leer vayamos buscando cuáles sí encontramos en el script. Y, pues, tú puedas ver más o menos cómo están todo ese tema de los catálogos. Me voy a ir un poquito más para abajo porque ya había buscado algunas y ya sé que sí están. Creo que estaba desde acá. El amor de mi vida de Rosa Montero. Entonces, pues sí, vamos a ver qué hay de Rosa Montero. Vamos a ver. En Rosa Montero, en Audiolibro está El peligro de estar cuerda, La ridícula idea de no volver a verte, Bella y Oscura, bla, bla, bla. Vamos, cuál me gustaría... Ah, este sí está. Esta la busqué, Reina del Grito, y este sí estaba. Entonces, más de que esos ya los había buscado. Pero bueno, aquí está. Sí, mira, de hecho, ya lo había guardado a Reina del Grito. Un viaje por los miedos femeninos. Se los recomiendo. Leí algunas frases y me gustaron. Agustina Baste. Miren, aquí te dan como que opciones de que termines de anotar. Y creo que solamente está en inglés. Pero aquí, pues, alguien ya subió el PDF. Entonces, pues, lo puedes leer en ese PDF. De la misma manera como si lo hubieras leído en el electrónico normal. Alice Kellen. Vamos a ver. No me gusta esa autora, pero creo que es muy conocida. Entonces, vamos a ver. Aquí está el mapa de los anhelos. Llévame a cualquier lugar. Pero, pues, bueno. Por ejemplo, en Kindle Limited, voy a ahí tapar las cositas que no... Que están de mi información personal. Entonces, vamos a ponerle cada... Y vamos a poner teoría aquí. Ok. Este, por ejemplo, sí está en Kindle Limited. Vámonos a Cadáver Exquisito. Cadáver. A decir, mire. Miren, por ejemplo, está en Kindle, pero cuesta 120 pesos. Entonces, no está en Kindle Unlimited. Te amaba y me chingaste. Vamos a ver a Nora de la Cruz. Nora de la Cruz. Muchas ganas de leer a esa autora. Está en Kindle, pero cuesta 76 pesos. Pues, bueno. Ya van varios que están aquí en Script. Y no están en Amazon. Mucho menos van a estar de los de Anagrama. Entonces, vamos a buscar la nostalgia de la mujer anfibio. Nostalgia de la mujer anfibio. Y está en Kindle, pero pues está en 189. Entonces, los de Anagrama acá están todos gratuitos. Entonces, también me he dado cuenta que hay libros bien bonitos. Por ejemplo, este. Si tú le pones acá, en buscar, le pones manga. Pues, te aparecen un chorro de títulos. Te aparecen muchos, muchos títulos. Muchos son como que ya hoy. O hombre con hombre, por ejemplo, esta. Mujer con mujer o de Nopor. Entonces, vamos a leer ahora. Y that's it. Puedes ir leyendo mangas. Guardar para más tarde. O están comiendo una frase. Me más gustan las frases. Acerca de Storytel y Audible. La verdad es que Audible no lo recomendaría para gente o personas que busquen una suscripción ilimitada. Porque Audible no, no lo es para nada. Audible te dan créditos, ¿sí? Tú pagas tu suscripción mensual o anual, la que vayas a contratar. Creo que está una normal, que es como que la estándar y está una premium. Que la verdad la diferencia es así como que la premium creo que tienes un 30% de descuento en otros créditos. O sea, no sirve ni pa' pura madre. Este, bueno, a lo mejor hay gente, no quiero ofender, a lo mejor hay gente que le sirve, perdón, una disculpa. Pero bueno, Audible, sí, son 150 pesos al mes, pero son créditos. O sea, tú tienes un crédito para leer solamente, leer, sí, no, escuchar solamente un audiolibro. Y creo que sí tienes acceso ilimitado para los que son originales de Audible. La verdad es que tampoco te esperes un catálogo impresionante, ni mucho menos. Entonces, yo cuando usaba Audible, inmediatamente me cambié a Storytel. Storytel sí te lo recomiendo, tiene un amplio catálogo, pero hasta ahorita, y casi no he buscado mucho en audiolibros en script. Pero hasta ahorita he visto que, creo, no sé, creo, hay que investigar un poquito más, pero creo que le gana script a Storytel. Storytel creo que te cobran 169 pesos y eso si lo paga es que tienes un acceso ilimitado a todos los audiolibros. Hace mucho que no me meto a Storytel, yo lo utilizaba cuando iba de camino al trabajo y, pues, la verdad, estaba bastante bien, nada del otro mundo. Pero, pues, bueno, yo prefiero, al menos ahorita, al día de hoy, prefiero script. Son 149 pesos al mes, pero te digo, puedes tener dos meses gratis. Y, sí, Audible, pues, es de Amazon. Kindle Unlimited también es de Amazon. Storytel no sé a quién le pertenezca porque ya ven que de repente Amazon quiere comprar medio mundo. También, pues, pudiera a lo mejor ser una buena opción. Creo que, ah, mira, también tiene libros electrónicos. Este, no me encanta la interfase. No me encanta la interfase, no me fascina. Tuve Storytel, me salí, no me ganchó. Y hasta ahorita lo que me encanta de script es que he encontrado muchos, muchos libros que van a hacer que, pues, mi bolsillo dé un respiro bastante bueno. O sea, me voy a ahorrar bastantísimo en todos estos libros que tengo guardados. Pues, tiene una, un catálogo bastante impresionante. Por ejemplo, este no pensé que lo fuera a encontrar. Este también, de Virginia Woolf. No sé, no sé, hay muchos libros que tengo aquí. Este, por ejemplo, el de Joke. Solamente es audiolibro, pero, pues, bueno, sí lo quería leer. También este, lo he estado buscando. Este también, yo que nunca supe de los hombres, no lo había encontrado. En Gatorrex y así. No sé, hay algunos libros que no había encontrado en físico y aquí sí están. Este lo acabo de agregar, de hecho, en Goodreads a mis próximas lecturas. Y, pues, aquí estaba. Aquí, aquí lo vamos a leer, señoras y señores. Y, pues, bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias por ver. Si te gustó la información, pues, dale like. No, no sé qué estás esperando. Dale like, por favor. Y también, para poder seguir descubriendo nuevo material, tanto de lecturas, un poquito de anime, recomendaciones y todo este contenido que subo por acá, pues, no olvides suscribirte, por favor. Me ayudaría bastante para poder, poco a poco, seguir creciendo en esta comunidad tan linda, tan bonita de la lectura, de la literatura. Entonces, sí, hasta aquí el video. Te mando un besito, un abrazo. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Y ahí nos vemos. Adiós. Adiós.